Hola, soy Gianluca y en este vídeo les voy a contar un poco más sobre la canción más para la revista Marvin. El proceso creativo de la canción fue... a ver... Empezamos a hacerla como en diciembre de 2019 con Tito Kuch en el estudio. Estuvimos un rato conversando sobre ideas, conceptos que tenía. Yo tenía la idea de hacer algo bailable, fue en carioca, así en una onda media chill y medio romántico. Empezamos a escuchar algunas canciones que me gustaban a mí de Party Next Door, algunos ritmos más afro también, de otras canciones que me mostró él y finalmente empezamos a trabajar ya con una vibra más o menos pensada. Hicimos, me recuerdo, el coro. Yo escribí el coro. Él hizo un esqueleto del beat como el cinte, unas baterías y dejamos eso ahí. Quedó muy buena la primera idea. Luego ya en otra sesión que tuvimos se metió Taiko, que es el otro productor que está involucrado en la canción, junto con Tito Kuch. Y con ellos dos ya terminamos la canción entrado este año, en febrero, ya cuando más adelante. De hecho, se fue como avanzando en etapas, pero el primer impulso fue en el estudio. Y nada, recuerdo que el Tito hizo la armonía, el beat. Luego Taiko entró con más baterías, con arreglos que le metió, le metió unos cintes distintos. Lo hizo un poco más bailable, de cierta forma. Y nada, quedó con una vibra muy especial la canción. Me gusta muchísimo el sonido que tiene, los cintes que se usaron, la temática. Nada, me gusta mucho y eso les puedo contar sobre más. Un abrazo, que estén bien y saludos a Reista Marvin.